3, versículo 16, se siente la presencia del Señor, hermano, y así es que Dios quiere a su pueblo unido en alabanza, glorificando su nombre y buscando constantemente la llenura de su espíritu. No hay Satanás que pueda con una iglesia unánime, una iglesia envuelta en la alabanza, una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios. No hay Satanás que pueda con esa iglesia. Dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero cuando el diablo gana, hermano, es cuando hablaba como hablaba el hermano en esta mañana, cuando hay división. Ahí está, la oreja se fue para aquí, la nariz se fue por allá, la mano se fue por allá. Entonces hay división y nos tornamos como individuos, que Dios no quiere individualismo en la iglesia, nos tornamos inservibles. Amén. Dios nos quiere unidos. Oh, gloria, se siente más. Santo, aleluya. Muy bien, dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, nos humillamos, clamando a tu presencia, a tu nombre divino. Míranos, queremos ser bendecidos, háblamos, háblanos Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante, a proseguir hacia el blanco, mi Dios, victoriosos, cada día con más ánimo, más energía, cada día determinados a alcanzar, mi Dios, ese blanco glorioso que tú has establecido para nosotros, mi Dios. Para no permitir que Satanás nos venza, nos derriba, que podamos ser vencedores en la iglesia. Poder ser vencedores, mi Dios, en los momentos más críticos y adversos de nuestras vidas, allí gritar a los cuatro vientos de que tú eres nuestro Señor. Bendice, sana las enfermedades y remueve los obstáculos, las cadenas que pueden matar la duda, mi Dios. Porque tú eres un Dios de unidad, tú eres un Dios de libertad, de amor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar sobre el tema, un mensaje de amor. Un mensaje de amor. En una ocasión, un pastor fue con un grupo de hermanos a visitar a un hermano en el hospital. El hermano se encontraba en intensiva. Se encontraba en intensivo. Lo tenían en el ICU unit. Y lo tenían en un ventilador que respiraba por... Fueron los hermanitos. El hermano los miró. Se sorprendió. Se le pararon al lado de la cama. Y vieron que el hermano comenzó a reaccionar. Abrió los ojos. Se excitó. Se puso rojo. Y el pobre no podía agarrar. Pero en su desespero, agarró una pluma y un papel que había sobre la mesita a su lado. Y escribió. Y se lo entregó al pastor. El pastor dobló el mensaje. Y se lo echó a los bolsillos. Pero siguieron mirando al enfermo y él seguía. Desesperado. Rojo. Cambiaba de colores. Se estaba poniendo negro. Hasta que vino la enfermera corriendo. Y dijo, este hombre está muerto. El pastor se sintió bien triste. Lloraron. Se metió la mano al bolsillo. Y sacó la nota. Que le había dado el enfermo. La nota decía. Me están pisando la manga de oxígeno. Santo. Mataron al pobre hombre. Oh, mis hermanos. Pueblo de Dios. Pueblo del Señor. Profesamos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos un pueblo. Y un pueblo unido de redimidos. También el Señor a nosotros nos ha dado un mensaje que comunicar. El Señor a nosotros, su pueblo, o sobre nosotros, nos ha encomendado una gran comisión. Sí. Y esta comisión es de vida o muerte. Santo Dios. No podemos hacer como el pastor echándola al bolsillo. Sí. Ahí está. Hoy, ese es el problema con muchas personas. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo reconocemos. Pero pasan meses, años. Después de convertido y ni siquiera un alma le hablamos del Señor. Le llevamos las buenas nuevas de Cristo. Esto estamos haciendo como el pastor. Que se echó el mensaje al bolsillo. Ignorando la importancia que pudo tener aquel mensaje. Y nosotros, hermanos, a veces actuamos de esa manera. Con todo respeto. No es para atacar a nadie. Me estoy aplicando esto. O esta realidad a mí mismo. Que yo, en muchas ocasiones, me siento haciendo evaluaciones. Sobre mi vida espiritual. Yo me, y lo que yo he hecho para el Señor. Yo me siento culpable. Y a veces el fulano se muere. Y digo, oh Dios mío. Yo le pude hablar. Del Evangelio. Yo no me recuerdo nunca. Ven, hermano. Me eché el mensaje al bolsillo. Yo le pude traer salvación a esa vida. Por medio de palabras de aliento. De testimonio. Pero nunca lo dijeron. Hablábamos de pelota. De política. De todo menos de Cristo. Y lo que Él había hecho por mi vida. Con el mensaje en el bolsillo. Oh, gloria al Señor. Y es una responsabilidad. Claro que el Señor descansó. Sobre todo aquel que pregona. Todo aquel que se identifica como cristiano. En muchas ocasiones. Nos mantenemos, mis hermanos, silenciosos. Y no le hablamos a nadie de Cristo. Y después vienen, como decía el hermano Meraldo en la clase. Vienen los remordimientos y las quejas. Ay, santo Dios. Yo le pude hacer esto a fulano. Pude hablarle más. Pero una mejor relación con fulano. Cuando ya es tarde. Ya la persona se murió. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Gloria al Señor. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Al nosotros reconocer la importancia. Que se nos ha encomendado. Pues hermano, gloria al Señor. Tenemos que pregonar ese mensaje. Tenemos que asegurarnos. Que el mensaje de la cruz. Alcanza a los pecadores. A eso nos llamó el Señor. A pregonar el mensaje de salvación. A pregonar las buenas nuevas. Que transforman y salvan las vidas. Para eso nos ha llamado gloria al Señor. No para que nos quedemos callados. Gozando en la iglesia. Brincando. Hablando lengua. Danzando. Y diciendo que el Señor está bendiciendo la vida. De cada uno de nosotros. Está bendiciendo nuestra iglesia. Y estamos en avivamiento. Mientras allá afuera. Personas se van diariamente al infierno. Porque no le hablamos de Cristo. Ni los invitamos a la iglesia. Oh, gloria a Dios. Yo digo. Ese no es el verdadero avivamiento. Así que hermanos. Tenemos que proyectar ese mensaje. Que salga afuera. Y el problema es que muchos no lo hacen. Otros lo hacen. Pero proyectan una imagen totalmente equivocada de Cristo. Y el mensaje que llega allá afuera. Las vidas mis hermanos. Es un mensaje totalmente distorsionado. Le hemos cambiado el sentido al mensaje de la cruz. Y cuando llega a las vidas a la afuera. Le proyectamos una imagen de un Dios. Que es un ogro. Un ser castigador. Un ser odioso. Que está como yo digo siempre. Presto a mandar al infierno. Ayerado. Listo para castigar. Ese no es el Cristo. Que nos predica. O que nos enseña la Biblia. Gloria al Señor. Ese es un mensaje equivocado. El mensaje que a veces le dan mucho allá afuera. Es de condenación. De infierno. Y es claro mis hermanos. Que es parte del mensaje. Si es que esperamos que sea un mensaje eficaz. Debe de ser un mensaje. En el cual se le advierta las vidas. Del fuego eterno. Es la condenación del infierno. Tenemos que advertirles. Pero Gloria al Señor. En eso solamente no consiste el mensaje. Que Dios nos ha mandado a predicar. No Gloria al Señor. Es un mensaje de amor. Miren si es un mensaje de amor. Que Dios envió a su Hijo a la cruz. Por los pecados de una humanidad. Que iba directamente al infierno. A pasos acelerados. Una condenación terrible. Oh porque pecaron. Pues no. Eso no es lo que dice la Biblia. Iban para el infierno porque pecaron. Eso lo hemos enseñado. Mucha ocasión. La persona. Desde que nace. Pues nace. Gaviando para el infierno. Es lo que dice la Biblia. Porque nacimos pecadores. Es lo que muchos tienen problema entendiendo. Si yo me aporto bien. Pues me gano el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos. No se obtiene por el buen. O a través del buen comportamiento. El apóstol Pablo. Se le ponía la cara azul. Explicando. Esta verdad. A los gálatas. A los corintios. No es por el buen comportamiento. Así que. Gloria al Señor. Si no es por el buen comportamiento. Es por la fe. En Jesucristo. Entonces. ¿Cómo es posible? Cristo fue a la cruz. Es calvario. ¿Por qué fue a la cruz? Para salvar. Dice. 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 Según San Juan. Capítulo 3. Versículo 36. Así dice. Que el que tiene al hijo. Miren. Tiene la vida. Gloria a Dios. Pero el que rehúsa. Creer en el hijo. No tiene la vida. Sino que la ira de Dios. Está sobre. Sobre él. Ven hermano. La importancia. Desde la que. Desde que la persona nace. Nace. Camino al infierno. Puede ser la persona más buena del mundo. No rompe un plato. Pero. Va camino al infierno. Porque nació. Bajo condenación. ¿Por qué nació bajo condenación? Porque establece la palabra del Señor. Un día. Ya lo hemos leído aquí. Y discutido. Un día. Dice la vuelta. Por ese versículo. O ese. Ese pasaje bíblico. En Romanos 5. Del 12 al 18. Ahí lo explica. Como por un hombre. Por una pareja. Por la desobediencia. La mala decisión. De aquella primera pareja. Entró el pecado. A toda la humanidad. Y con el pecado. Las consecuencias. A ese pecado. Que es. La muerte. Dice el Romano 6. 23. Oh gloria al Señor. Romanos 3.23. Lo sabemos todos en memoria. Amán. Por cuanto todos. Pecaron. Y están destituidos. Todos. 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 Refiriéndose a toda la humanidad. En su estado original. Su estado natural. Desde que nace. Todos pecaron. Y están destituidos. De la gloria de Dios. Pecadores. Todos. Porque dice. Romanos 3.10. Porque no hay justo. Ni aún uno. Santo Dios. Todos. Desde que nacemos. Pecadores. Gloria al Señor. No hay justo. Ni aún uno. Así que hermanos. Llegamos a la conclusión. De que. Pecamos. Porque somos pecadores. Me estoy refiriendo ahora. Al estado. De la sociedad. Del ser humano. Sin Cristo. Pecamos porque somos. Pecadores. No somos pecadores. Pecadores. Porque. Pecamos. ¿Eh? Porque si decimos que somos pecadores. Porque pecamos. Entonces. Descartamos. Y queda abolido. La enseñanza de Cristo. Que dice. Que todos nacimos. Pecadores. Oh gloria al Señor. Entonces. Cuando aprendemos. Aceptamos esa. Responsabilidad. Tenemos que sentir esa inquietud. Mis hermanos. De que no podemos quedarnos callados. Tenemos que testificar. Tenemos que verbalmente hablar. Tenemos que con nuestro testimonio. Testificar. Que hubo un cambio en nosotros. Que hemos atravesado. Por un verdadero proceso. Que ya no somos. Las mismas vidas. Que éramos. Antes de Cristo. Que ha habido un cambio. Que hemos sido. Regenerados. Gloria al Señor. Y como regenerados. Y como portadores. Ese mensaje del Señor. Pues tenemos que sentir esa responsabilidad. Vamos a movernos. Vamos a hablar en el trabajo. Vamos a hablar en la calle. En la marqueta. Vamos a hablar a donde se presente la oportunidad. De que somos diferentes. Que tenemos un plan. Para escapar de la condenación. Del infierno. Y ese plan. Nos los dio el Señor. Para salvar a la humanidad. Ahí está claro. A lo suyo. A lo suyo. A lo suyo. A morir. Por la humanidad. Por los pecados de la humanidad. Pero los suyos no les recibieron. Ahí es donde entramos nosotros. Los gentiles. A todos aquellos que les recibieron. Los que creyeron en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios. Hermanos. No solamente el gozo. Que produce el Espíritu Santo. La ser. Morada en usted. En todos nosotros. Así dice la vida. Y ya yo lo he dicho como 50 mil veces aquí. Efesios 4.30. Santo Dios. Y son moradas en nosotros. Y con ese gozo. Con esa paz. Con ese regocijo. Ese clamor de victoria. Viene también la responsabilidad. De redimir a otros con el Evangelio de Cristo. Y es lo que muchos aquí estamos fallando. Yo le digo a ustedes hermanos. Muchos no en la iglesia. Muchos aquí. Parte de la iglesia de Dios. Sea donde sea. En MI. Sea en las asambleas. Ahí muchos estamos fallando. No estamos cumpliendo totalmente. Con la comisión. Nos estamos echando el mensaje al bolsillo. Y estamos ignorando. Gloria al Señor. Que tenemos palabras. De salvación. A otros. Y así llegamos a los 90 años. Partimos con el Señor. Fue muy poco lo que hicimos por. El Evangelio. En una ocasión. Jonathan Gofford. Era un joven estudioso. Cristiano. Y él se destacaba en el trabajo personal. A él le gustaba hacer trabajo personal. Y Jonathan Gofford. En el verano. Tres meses de verano. De vacaciones. Pues se iba a tocar en las puertas. Cuando regresó de las vacaciones. El profesor le preguntó. A ti te gusta hacer mucho trabajo personal. Y estaba en su sangre. Lo había convertido como una obsesión. Es una buena obsesión. ¿Verdad? Hablar de Cristo. Y visitaste mucho Jonathan. Este año. En estos tres meses. ¿Cuánto visitaste? Y el muchacho. Pues bien meticuloso. Bien organizado. Empezó en su libertad. Yo visité 920 hogares. Con el Evangelio del Señor. Mire. 920 hogares. Pudo visitar en tres meses. Ahora. ¿Cuánto yo he visitado en este año? Dios es el Señor. Hermano. ¿Cuánto hemos visitado nosotros? Yo no vengo aquí a juzgar a condenar a nadie. Bueno. Lo estoy aplicando yo. Pero. Para que usted también haga conciencia. Como individuo. Cristiano. Hijo de Dios. ¿Verdad? Hagamos conciencia. Que en muchos casos. Yo diría que en la mayor parte de las ocasiones. Hermano. No estamos funcionando. Nos estamos. Agajando. El mensajito. Nos lo estamos doblando. Y poniendo aquí. Oh. Gloria a Dios. Hermano. Mire con todo respeto. Esto. Actitud. Puede resultar. Delante de Dios. Como una actitud. De egoísmo. Gloria a Dios. Puerto Rico. Había un hombre. Un dicho. Perdón. Y era que. Cuando el jíbaro comía en Puerto Rico. Se lave la barriga. Pero así. No como la mía. ¿Verdad que? Gloria a Dios. ¿Cómo estás? No. Yo decía. Comía. Comía el mundo entero. Eso es una actitud. Egoísta. y muchos son así como el rivalito el dicho de hayan puesto rico, si, me salvé yo, que los demás se vayan al infierno hermano yo estoy siendo bendecido en el aleluya los otros que se vayan al infierno, no le voy a hablar lo que estoy hablando es, como le digo de parte del espíritu apelar a la conciencia de cada uno de nosotros, como creyentes y que hagamos una evaluación de nuestro trabajo, de acuerdo a la responsabilidad que se nos ha sido encomendada, yo diría que muchos, no todos, verdad podemos alcanzar la determinación, sin duda alguna de que no estamos haciendo lo suficiente hermano gloria al señor entonces la iglesia para que crezca como decía el hermano en la clase, para que crezca la iglesia hermano, tenemos que reconocer esta verdad y salir afuera salir afuera y eso, tenemos muchos proyectos cosas proyectadas para este año especialmente si llegamos a obtener este lugar tremendo salir afuera, gloria al señor señor, perdona yo no he hecho lo suficiente perdóname señor estoy inactivo llevo años, meses inactivo yo no traigo a nadie a la iglesia no invito a nadie a la iglesia a veces hay muchos ni con su testimonio predican a Cristo ni con su testimonio su comportamiento allá afuera con las almas muchos lo que hacen es que se ahuyentan muchos ahuyentan a otros la manera áspera de tratar a la gente la manera áspera de presentar a Cristo como yo le decía al principio que está con el fuego siempre para condenar no gloria al señor hermanos hay un infierno hay una condenación eterna donde las almas de los que rehusaron aceptar a Cristo que ya estaban condenados van a terminar pero también vamos a hablar del mensaje de amor que no consiste en el fuego en la condenación en el infierno el mensaje de amor consiste en que un Dios perfecto envió a su único hijo un ingénito inocente puro a morir en una cruz para que así escaparamos del infierno aquellos que lo aceptáramos escaparamos del infierno miren ese es el mensaje de la cruz de tal manera amó Dios al mundo amor a un mundo pecador a un mundo que no se merecía misericordia no se merecía una mirada de compasión a ese mundo lo amó mostrándole su amor enviando al hijo dice romano 5 8 a la cruz miren yo puedo decirle acá que el love you el love you el love you día y noche pero cuando llega el momento de probarle mi amor ahí es donde se sabe si de verdad ese amor que yo profesaba era de hídrico o era una simple frase que salía de mis labios como yo siempre digo words have meanings si usted le dice a su esposa I love you tus palabras deben de tener un meaning entonces Dios dijo I love you a unos miles pecadores adulteros pillos matones inmorales Dios le dijo I love you y dice el romano 5 8 que lo mostraba cuando llegó el tiempo ahora mandó a su hijo a la cruz oh que lindo esa es la manera de actuar cuando se profesa algo y verdaderamente se siente y esas palabras que brotan de tus labios tienen significado pues yo me voy por allá por allá afuera yo soy cristiano pertenezco a Elín el Señor me salvó hace 20 años 10 años pero esas palabras tienen que estar acompañadas de significado ¿cuál es el significado? pues somos cristianos vamos a ser a otros allá afuera cristianos ese es el mensaje sencilla vamos a darle el mensaje no callemos hermano comenzamos a practicar a poner en práctica estas palabras gloria al Señor vamos a notar que la iglesia va a crecer y esto no es una palabra de culpabilidad Dios libre para nadie como yo me apoyo primero es muy poco lo que yo he hecho yo me daría una C menos si me voy a evaluar y a dar nota una C menos cuando se trata de devolver el esfuerzo mío hermano y si somos sinceros lo hacemos de esta manera reconocemos que no estamos la mayoría haciendo lo suficiente nos vamos afuera vamos a cambiar nuestra actitud vamos a cambiar nuestra manera de pensar hacia la iglesia y hacia Dios y vamos a mirar al pecador allá afuera con más compasión vamos a mirarlo como un alma que va camino al infierno que Dios nos ha mandado o sea un alma que está en ICU ya está viviendo su último ¿cómo es que lo dicen allá en Puerto Rico? su último aleteo cuando usted le ha dado vuelta la lobelita mía tenía mataba pollos todos los domingos ella era pentecostal ella no ella no le daba vuelta ¿sabe lo que hacía? con una navaja le cortaba el cuello y caía el cuello por allá y el pollo empezaba a brincar sin cabeza ¿y cómo sabíamos que se moría cuando daba su último aleteo? cuando daba su último aleteo se murió el pollo prepara la olla así que hermanos el mundo allá afuera está en su último aleteo el que no conoce a Cristo está en su último aleteo vamos a vamos a presentarle el mensaje de salvación a compartir las verdades de Cristo vamos a ser pregoneros de justicia y la iglesia va a crecer en nosotros vamos a sentir satisfacción como creyentes y a sentir bendición de parte de Dios que lindo hermano Dios nos bendiga Dios nos guarde y tenía otra anécdota pero se la voy a dejar para otro día gloria al Señor así que hermanos vamos a llevar el mensaje de esperanza de aliento a las vidas pero por favor no empecemos con que te vas para el infierno por favor ok que Dios mira esto Dios mira aquello gloria a Dios preséntale a Cristo en la cruz preséntale a un Dios lleno de amor y compasión luego que el Espíritu Santo se encargue de santificar porque Él es el único que puede santificar no el pastor de la iglesia local ni la hermana o el hermano que se sienta al lado verdad nuestra responsabilidad es claro pregonar predicar instruir con la sana doctrina del Señor sin versiones de ninguna clase equivocada ni porcida pero el Espíritu es el que santifica Dios nos bendiga hermano Dios nos guarde no se dé por vencido posiblemente no vemos tantos pero vamos hacia adelante una nueva perspectiva este año nuevos deseos de alcanzar vidas salir de afuera a buscar las almas perdidas no te quedes con el mensaje doblado en los bolsillos porque cuando llegas allá al cielo que tú tienes ahí santo Señor yo traje mil almas a tus pies yo traje cien almas a tus pies yo traje un alma yo traje diez almas a tus pies aquí me presento Señor delante de tu presencia satisfecho porque trabajé para ti Dios nos bendiga hermano Dios nos guarde si hay alguien que tiene alguna perdón que necesita alguna oración que tiene alguna necesidad algún clamor que quiera presentar delante de Dios aquí al frente puede pasar al frente tiene enfermedad y necesita una oración por sanidad divina gloria al Señor puede pasar al frente siente que las fuerzas en ocasiones lo abandonan lo abandonan puede pasar al frente lo damos por usted por fortaleza de vida aleluya no se separe del Señor hermano no se separe no se quede en la casa como decíamos en la escuela dominical no se quede manténgase en el fuego de la congregación en el fuego de espíritu santo aleluya Dios nos bendiga Dios nos guarde y pasamos la parte a la pastora ¿Verdad?